... Estos días, la ciudad de Toledo acoge las jornadas del curso básico de emergencias... ...que cada año organiza la Unidad Militar de Emergencias. 314 alumnos realizan este primer nivel de formación imprescindible... ...para que un integrante de la UME pueda participar en cualquier intervención. Cuando uno viene destinado a la UME, dado que las Fuerzas Armadas no es exactamente... ...el ámbito de las emergencias, se sale quizás un poco de lo que habitualmente... ...vemos los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces necesitamos una formación un poco más técnica... ...más técnica tanto en inundaciones, en los diferentes módulos que se nos van explicando aquí. El curso consta de dos partes, una teórica, que comenzaron hace meses... ...y la parte práctica, que estos días llevan a cabo en el campo de maniobras... ...de la Academia de Infantería y que se compone de varios módulos formativos. ¿Cómo tirarse el agua desde un trampolín? En ella se desarrollan ejercicios en los que se adquieren los diferentes procedimientos... ...técnicas y medios de la UME en sus distintas áreas de actuación. El curso básico de emergencias consta básicamente de cuatro módulos... ...el de lucha contra incendios, que es el que estamos ahora... ...el de inundaciones, el de rescate vertical y el de rescate urbano... ...y luego aparte tiene otros que son sanidad, comunicaciones... ...y luego tenemos una pequeña parte de riesgos biológicos. Destinado fundamentalmente a personal de la UME... ...en él también participa personal civil vinculado con el área de las emergencias. Asimismo, debido al prestigio internacional con el que cuenta esta unidad... ...personal militar de otros países se forma periódicamente en estos campamentos. En este curso mayoritariamente hay personal de la UME... ...pero también hay personal del resto de fuerzas armadas... ...también hay personal civil que se dedica a las emergencias... ...y tenemos alumnos militares extranjeros... ...son en este caso cuatro portugueses y uno de Cabo Verde. Desde que en 2005 se creara la UME... ...numerosas son las intervenciones que esta unidad ha efectuado y efectúa... ...en situaciones de emergencia... ...contribuyendo a la seguridad y bienestar de la ciudadanía... ...en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad... ...o cualquier otra necesidad pública. El módulo que hoy estamos visitando... ...es el de lucha contra incendios forestales. Teniendo en cuenta que la mayoría de las intervenciones de la UME... ...son en incendios forestales... ...pues la importancia es clave, es vital... ...es muy importante que el alumno esté preparado... ...para poder intervenir con garantías de seguridad en incendios reales. La enseñanza de perfeccionamiento relacionada con los supuestos... ...que se pueden encontrar se torna fundamental... ...y es el objetivo de la Escuela Militar de Emergencias... ...creada en el año 2017. Para que empiecen a dar el primer paso en esa formación... ...que siempre es continua... ...y es que hayan los conocimientos oportunos... ...y las medidas de seguridad... ...porque para nosotros es fundamental la seguridad... ...de cara a después participar en la campaña del próximo año. Las jornadas son duras y exigentes... ...pero la pasión por vivir al servicio de otros... ...funciona como motor para sobrellevar el esfuerzo. Pues la verdad es que estamos todos muy contentos... ...intentando disfrutar cada día de la oportunidad que nos da la unidad... ...de aprender los distintos aspectos de cada emergencia... ...de cada tipo de emergencia. Con la vista puesta en las futuras emergencias... ...y con el ideal de guardar siempre la vida... ...sirviendo con disciplina, valor y humildad... ...estos más de 300 alumnos avanzan para poder formar parte... ...de una de las unidades militares... ...cuyo acrónimo, UME, se ha convertido en sinónimo de seguridad.